Oye, fabuloso. Bueno, bueno, bueno. Deberían de ponerlo hasta las 9 por lo menos. Normalmente aquí de Guatire a Petare son, cuando la cola está fuerte, son dos horas, dos horas y media. Yo ahorita, ahorita cuando lo agarré, me eché exactamente 40 minutos. Fue bastante rápido, ¿verdad? De verdad fue bastante rápido, fue movido. Una sola vez, pues toma igual todo, ya lo cerramos ya y la cola está igual, está de larga, se ve igual. Fue, ¿qué te digo yo? 45 minutos, media hora, subiendo. Excelente. Eso fue de lo mejor que el gobernador haya podido hacer. Lo mejor, porque bueno, en tiempo, mire, uno se gana tiempo, bueno, bastante. Porque antes, por lo menos nosotros, conductores unidos, a veces para llegar solamente hasta las Petare, se tiraba como hasta 3 horas. Ahorita, 45 minutos, hasta menos. Beneficio para dos partes, tanto para el transporte y para el usuario. Bajaría muchísimo la cola, porque nosotros a veces pasamos hasta dos horas en una cola. Y con esto, bueno, de verdad que a nosotros nos, ¿cómo le digo? No beneficiaría. Sí, está bien. Así nos ahorramos más tiempo. Y sobre todo cuando podemos dormir más, por lo menos los que estamos aquí, es difícil, pues. Claro que sí, ¿cómo no? Eso se necesita. Todo, todo lo que se puede hacer en bien, ¿verdad? Está bien. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no?